¡Adiós! Le duele el útero y viene a romperme las bolas a mí Le duele el útero y viene a romperme las bolas a mí Le duele el útero y viene a romperme las bolas a mí Anda a tomarte un ébanol A mí también me duele el útero A mí también me duele el útero y viene a romperme las bolas a mí Le duele el útero y viene a romperme las bolas a mí Le duele el útero y viene a romperme las bolas a mí Le duele el útero y viene a romperme las bolas a mí A mí también me duele el útero y viene a romperme las bolas a mí A mí también me duele el útero y viene a romperme las bolas a mí A mí también me duele el útero y viene a romperme las bolas a mí A mí también me duele el útero y viene a romperme las bolas a mí que caminan a tu alrededor con un sol temerrido y alejado. Pensar que la conciencia se nos echó a correr por un habitmo negro y alejado. Música 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 Los dientes de leche no les crecen parecen que no saben ni hablar Llega dolor en la fiesta del rencor Alza tu voz en la tierra del perdón Música 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 Se parece a vos Tu inespable criatura Los dientes de leche no le crecen parece que no sabe ni hablar. Alza tu voz en la tierra del rencor, alza tu voz en la piedra del rencor. Llega el dolor en la tierra del perdón, alza tu voz en la pieza del perdón. Llega el dolor en la piedra 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 del perdón. Bajo el sol Y he rumbrado en un rincón Me dejan salir Y salgo colgado de un motor Deja de aspirar El sudor de un colchón Nada es común Sobra el tiempo al estar aquí Soy un ángel de la guarda Y feliz Con el corazón al aire Vamos a llegar En algún momento Vos y yo Vamos a llegar En algún momento Vamos a llegar En algún momento Vos y yo Vamos a llegar En algún momento 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 Vos y yo Vamos a llegar En algún momento Vamos a llegar En algún momento Inferno a sucesor Inferno a sucesor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!